Buenas noches, pues de hambre de todos los presentes, deseamos para la bonita vida, el rato, que mató la mejor de las suertes, verla. Y he tenido el honor de verlo crecer, incluso lo vi en acción en Cancún, me tocó llegar a visitar. Y me encanta el entusiasmo con lo que utiliza Darlon Shudin, es decir, tiene la forma que lo da y el contenido. Y fue para mí un maestro, aprendí de él, incluso hizo cosas que yo soñé hacer y no hice. Por ejemplo, la caricatura del Rabino Madaltov, siempre quise hacer una caricatura, no me salió, intenté hacer otras cosas, desfrazado, y él lo logró hermosamente. Y pues el compromiso de nosotros es tomar todas las enseñanzas que nos dio el Raab y llevarlas a la vida. Y así, uno continúa con el Raab. Así es, cuando dos personas se despiden, lo hacen con un concepto de alajá. ¿Por qué se despiden con un concepto de alajá? Porque siempre que recuerden esa alajá, van a recordar a la persona. Y entonces ese es nuestro compromiso. Siempre emular esos ejemplos que nos dio, esas enseñanzas que nos dio, tenemos ese compromiso, para que siempre esté el Rabino libre con nosotros, pero sin embargo no se va a China, se va un poquito más cerca, podemos seguir en contacto, podemos seguir aprendiendo. Y le damos la mejor de las suertes a Raab Sámi, que empieza aquí, también con enorme entusiasmo, que veamos muchas de acá, que veamos muchas de acá, y también aprendo de él, también me gusta aprender de él. Y aprovechémoslo, aprovechemos a esos muchachos, y todo lo mejor en este camino. Pido la presencia del señor Jorge Nelson, por favor Presidente de la Tierra, para que te diga un mensaje de despedida de nuestra hermana. Gracias por ver el salón de fiestas, muy lleno, como hace mucho tiempo no lo veía. Lo personal que yo crecí en este sur, desde mi papá, mis tíos, los Brenner, he visto pasar muchas cosas en esta experiencia que vive en mi espada. Y ver este sur así, eliminado, lleno de gente, celebrando, me da mucho gusto, me lleva mucha alegría y me da mucha constancia ver todo esto. Es, de verdad, lo que también me da mucha constancia es ver la partida de una persona de la que yo, en la persona que me caí mucho, me identifique muchísimo, no tanto con el Ravino, con la señora, por diferentes cosas personales de lo que me dirijo a ustedes, ustedes a lo que estamos hablando. Tenemos muchas cosas en común, pláticas que hemos tenido, que van más allá de cualquier procedura religiosa o de cualquier procedura de creencia. Son cuestiones de vivencia, de vivencia, de experiencias de vida, que hemos compartido, hemos conversado, que nos acercan muchísimo. Situaciones como estas, estrechas, me acercan a muchas personas. A mi familia, a Cana, que no puedo estar aquí presente, a los hijos y a los personales, nos sentimos muy cerca, de Ravino, de Simantón y de su esposo. Me da tristeza verles partir, porque por un lado se va una vida, por otro lado, viéndolo desde un punto de vista totalmente que la vida. Se nos va una persona que hizo mucho problema con la Keilá, particularmente este sur, el ver a tanta gente aquí reunida, celebrando y despidiéndolo. Se habla mucho de la labor que dice, estoy seguro que mucha más gente podría venir. La difusión del mundo, los mensajes que nos dieron, los medios modernos, porque esos rámenes son, es la nueva generación de milenios. Yo sé que le di de Ravinos, milenios, que hoy, por hoy, orgullosamente, por decir que tenemos dos, aunque todavía sigue siendo usted Ravino, la vida, por decir el dos, y lo seguirá sin la ciencia. Hemos aprendido mucho de él, particularmente yo y muchos de nuestra generación, donde hemos pasado una forma de comunicar, una forma de mostrar, una forma de enseñar, una forma de compartir totalmente diferente a cómo la estábamos acostumbrados. Hablaba yo de los milenios. Pues sí, Rav, usted logró eso, usted dio un vuelto generacional. A los que no estábamos acostumbrados nos enseñó, y a los que estaban acostumbrados nos acercó a un marzo. Eso no es fácil de hacer. Se lo reconozco, se lo felicito. Y espero que muchos sigan, sigamos, por ejemplo, en todos los sentidos, no como marinos, pero sigan, tal vez, como padres de familia, como amigos, como seres de una sociedad que busca comunicarse, pero donde los medios de comunicación han cambiado radicalmente, de como eran de 10, 15 años a como son hoy día. Por otra parte, quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Sammy Sander, que ya lleva un tiempo aquí trabajando con nosotros, con mucho éxito, en las escuelas, con la juventud, ha sido un equipo muy importante, con mucho éxito. Y pues ahora le toca tocar esta fiesta, de dirigir este barco que es mi cristal. Sammy, tú sabes que me cuantas gracias por mi apoyo, y con todo mi cariño, para lo que sea, siempre estará teniendo un resultado. Gracias. Gracias. Pero eso es mayor de los éxitos, la mejor de las fuertes, siempre con los esponajes que nos siga teniendo. Sé que lo va a tener, porque usted ha demostrado que la inteligencia de una persona se ha demostrado en los momentos funciales, en los momentos de presión, en los momentos de cambios. Usted ha hecho cambios en su vida, en la pesadilla común, en ese momento saliendo de la canción, a hablar de otros. Darles el privilegio, de compartirlo con ustedes. Y siempre con éxito, el éxito que le dio a su mundo, el éxito que le ha tenido aquí. Usted va a buscar esa capacidad, esa inteligencia, que todos los cariños, nunca los cariños. Este cambio que usted está tomando, en el caso de los hermanos, sin duda, será un gran año más que usted para poder avanzar, para subir las oportunidades, y de a uno, la mayor de los éxitos. Me da envidia de la buena a los hermanos, pero los felicito, porque de verdad, están haciendo un draft, hablando de bolsa, están haciendo el trabajo de la gente, pues nada más que yo no me doy una vez, y no se van a arrepentir, así como yo, yo no me doy una noche, y la gente, suele haber contado mucho por ese cierto. A todos ustedes, muchísimas gracias, espero que sigamos aquí, lo ha dicho, compartiendo tiempo con la palabra, y pues gracias, y espero que nos veamos en muchos eventos más, llenando este sabor, que está lleno de historia, lleno de las generaciones, y que todo, claramente dice, aquí estoy, y no me voy bien. Gracias. 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 Gracias.